A las 6 de la tarde con 3 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Estamos listos para una nueva experiencia de Foro W. Soy Enrique Hernández Alcázar, les doy la más cordial de las bienvenidas. Les recuerdo que nos pueden mandar sus preguntas sobre qué cuentan las encuestas a hashtag Foro W en las redes sociales. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de wradio.com.mx en audio y en video para que nos puedan seguir en este nuevo Foro W. El primero del año 2018 que tenemos año electoral en México y por eso queremos someter a su opinión, a sus dudas, a sus cuestionamientos el tema de las encuestas. Para muchos han fallado categóricamente en temas como el Brexit, como la paz en Colombia, como la propia elección de Donald Trump y tenemos un año electoral muy importante en México este 2018. Así es que es tiempo de que preguntemos qué es una encuesta, cómo se realiza, para qué nos sirve, qué miden las encuestas. Están jopeteadas, como dicen algunos, están cuchareadas, como dicen otros. Yo tengo otras cifras, dirán algunos. Bueno, pues de eso se trata este Foro W. Y para dar la introducción, Primitín Volvera, que es el jefe de redacción de W Radio, el jefe de información, nos tiene esto. ¿Qué cuentan las encuestas? Las encuestas electorales atraviesan para muchos su peor momento. Los expertos dirán que se trata de una crisis recurrente. Pero a creer o no, la elección de Donald Trump, el triunfo del Brexit y el rechazo de los colombianos a un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, en sentido contrario a lo que indicaban los sondeos, son hechos que han puesto en el banquillo de los acusados a quienes hacen encuestas y sus métodos para conocer el sentir de la opinión pública. Hay quien cuestiona la utilidad del instrumento, e incluso quienes han señalado que los estudios de opinión son nocivos para la democracia. En México, aun cuando se han dado casos exitosos, saltan a la vista las diferencias entre los resultados electorales y aquellos datos arrojados por encuestas previas. La desconfianza alimentada por los números y atizada con frecuencia por los contenientes políticos, merman la imagen y complican el trabajo de los encuestadores. La suspicacia, aunada a la negativa de miles de ciudadanos a revelar sus preferencias políticas y a factores como la violencia en buena parte del país, constituyen obstáculos para realizar estudios certeros y confiables. El uso de las redes sociales y el inevitable desarrollo de las tecnologías de la información también plantean nuevos desafíos. Fenómenos como la espiral del silencio, la multiplicación de sondeos de dudosa hechura o procedencia y su uso con fines propagandísticos son apenas algunos problemas de una industria fundamental para el desarrollo político de cualquier sociedad. Después de todo, y pese a las descalificaciones, las mediciones de opinión siguen siendo los instrumentos más certeros para conocer el ánimo social y la respuesta ciudadana a lo que ocurre en la vida pública y las distintas ofertas partidistas. ¿Para qué sirven las encuestas? ¿Qué debemos esperar de ellas? ¿Cuál debe ser su papel en el juego democrático? ¿Hacia dónde deben moverse? Esas son solo algunas preguntas que nuestros invitados responderán en el foro W. ¿Qué cuentan las encuestas? Ya estamos de nueva cuenta aquí en el estudio. Gracias a Primitivo Olvera por este reporte, por este texto introductorio. ¿Qué cuentan las encuestas? Presento a los invitados una, digamos que pléyade de expertos en materia de encuentas, de medición, de sondeos. Todo lo vamos a ir diseccionando, desmenuzando para que sea del uso y de la utilidad del diario, ¿no? Para toda la gente que va a votar o la que igual y no va a votar, pero a lo mejor se anima de aquí al 1 de julio de 2018. Empezamos por las damas, Gabriela de la Riva, querida Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida al foro W, presidenta y fundadora de de la Riva Group. ¿Cómo estás, Gabi? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con todos mis colegas y contigo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Y con tus escuchas. Acá está Jorge Buendía Laredo, director de Buendía. Y Laredo, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien, Enrique. Bienvenido, bienvenido al foro W. Está también Juan Ricardo Pérez Escamilla, director general de Central de Inteligencia Política. ¿Cómo estás, Juan Ricardo? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Y está Roy Campos también, director de Consulta Mitomsky. ¿Cómo estás, Roy? Muy contento de estar con Gabi. Nada más. Bueno, eso dicen sus encuestas, ¿no? Eso dicen sus encuestas. Oigan, si les parece, empezamos con la pregunta, pues obligada, ¿qué es una encuesta? ¿Qué es una encuesta? ¿Quién quiere definir qué es una encuesta? Jorge. Bueno, básicamente una encuesta es una recolección de información que tiene como característica central el usar poca información para hacer la inferencia al conjunto de la población. Es decir, con pocos casos tratamos de generalizar al conjunto de la población. Aquí creo que el elemento central es la inferencia, ¿no? Digamos, si lo contraponemos con un censo, un censo pues tenemos que entrevistar a todos. A todos. La encuesta, lo que busca es precisamente ahorrarte dinero, ahorrarte tiempo y solamente entrevistar a una muestra de la población, pero que te permita dar un estimador del conjunto de la población. Yo diría que eso es lo que define, lo que distingue a una encuesta, ¿no? ¿Qué mide una encuesta? Bueno, ¿qué mide? Depende de lo que preguntas. Lo que quieras. Primero, cuando que es una encuesta es, como lo dice Jorge, es decir, lo particular, lo general. Es generalizar lo poquito que ves. En términos conceptuales todos hacemos encuestas todos los días. Cuando te pones un suéter, supones que el clima que estás viviendo en Tulu va a estar en todo el lugar. Cuando vas a una ciudad y dices, conoces a tres muchachas y dices, qué guapas son las muchachas de este lugar, porque generalizas con poquita cosa. Entonces, todo el tiempo está haciendo encuestas. Y cuando hacemos nosotros encuestas es, le damos sistema, sistematizamos eso, le damos estadística, cómo hacer esa observación, a quiénes ver, para poder generalizar con confianza. Entonces, hacer una encuesta es, con poquito, tratar de conocer el todo. Eso es una encuesta. ¿También una encuesta puede medir el ánimo social, Gaby? Mira, es que hay muchos tipos de investigación. Yo les voy a hablar de lo que más experiencia tengo, que es la parte cualitativa, que es, por ejemplo, si tenemos alguna curiosidad, alguna duda y de lo que tú decías, bueno, ¿cómo está el ánimo social? Ok, pues hagamos sesiones de grupo, que yo creo que mucha gente ha asistido a sesiones de grupo. Los famosos focus groups. Los famosos focus groups. Hagamos etnografías, por ejemplo, y te vas a pasear a los parques, te metes a la casa a ver qué es lo que está haciendo la gente, te vas a los tianguis y a los mercaditos y a las fiestas y a los antros, y ves, y preguntas de una forma informal a la gente. Ahora, ahí encuentras ciertas tendencias, ahí encuentras ciertos hallazgos que te llaman la atención. Y dices, bueno, es interesante lo que estoy oyendo porque ya lo oí en varios estados, ya lo oí en varios antros, ya lo oí en varios mercaditos, ¿qué será? Entonces vas a elaborar una encuesta, que una encuesta ya tienes que hacer una serie de preguntas muy concretas y muy específicas, y entonces dices, bueno, quiero ver si esta inquietud que tengo, este hallazgo que encontré, de veras es algo que está a nivel nacional y vale la pena tomarlo en cuenta. Y entonces es cuando ya los que se dedican directamente a hacer las encuestas, hacen un buen cuestionario, porque también he de decir que depende mucho de cómo preguntes. Ahí está Juan Ricardo, ese es un tema fundamental, ¿no? ¿Qué preguntes? ¿Qué se va a preguntar y cómo se va a diseccionar la encuesta para obtener los mejores resultados? Y luego ya vienen los análisis de las encuestas y demás, ¿no? ¿Es así? Sí, 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 es así. Aquí hay expertos de los encuestólogos, pues yo diría, más prestigiosos del país. Y yo un poco lo que hago es mido la cantidad de cobertura que se le da a cada, puede ser políticos, personajes, instituciones, secretarías, etcétera. ¿Qué hemos visto? Que pensar que una correlación entre encuestas y cantidad de cobertura, yo no me atrevería a decir eso, pero lo que sí les podría decir es, siempre los que compiten por cargos más altos, es decir, ahorita que estamos hablando de la presidencia, son los que históricamente, o por lo menos en los últimos años, dos años, han sido quien más cobertura han recibido. ¿Y qué te da el recibir tanta cobertura mediática? Pues te da reconocimiento de nombre. O sea, ¿qué significa eso? Que la gente sepa quién eres. Porque si ahorita le preguntáramos a alguien, no sé, ¿qué es el gobernador de Tlaxcala o de Colimán? Pues a lo mejor no tiene ni idea quién es y es por eso mismo. Ni los de Tlaxcala a veces, ¿no? Exactamente. Y es porque no salen en los medios de comunicación como saldría un presidente, un secretario, en fin. Claro. Se incorpora a la mesa también Alejandro Moreno, que es jefe encuestador del diario El Financiero. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido también a este espacio. Querías decir algo Jorge, buen día. Así es, mira, creo que a partir de los comentarios ya estamos como… Entrando en materia. Delimitando. Creo que lo que todos hacemos es el estudio de la opinión pública y hay diferentes instrumentos para estudiar la opinión pública. Uno de ellos es la encuesta, quizás es lo más famoso, lo que domina. Otros son los instrumentos cualitativos, desde los focus groups, etnografías. Pero también hay y se utiliza mucho análisis de contenido, ¿no? Análisis de contenido de medios, de alguna manera lo que hace Juan Ricardo es exactamente de qué está hablando los medios, los periódicos, o la radio, la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que estamos buscando, lo que estamos tratando de entender y de medir de una u otra forma es qué es lo que está ocurriendo con la opinión pública y utilizamos pues esta miriada de instrumentos que están a nuestra disposición. Alejandro Moreno, te agarramos así en safe, ¿no? Eres jefe de encuestar todo el periódico El Financiero y hoy las encuestas, y lo decíamos en la introducción, están bajo la lupa más que nunca. Después del famoso Brexit, de la paz en Colombia, de Trump, que Rui iba a decir que las encuestas no tuvieron la culpa, sino que fueron los apostadores y los pronosticadores. Entonces, pero que finalmente quienes pagan los platos son todos, los que hacen pronósticos, los que le apuestan incluso, y los que hacen encuestas. Y análisis. Y análisis también político, ¿no? ¿Qué escenario nos trae eso para el 2018? Es decir, hoy mismo en la prensa nacional, por ahí Federico Arreola decía, es que no están publicando porque tal periódico es de tal partido y tal otro, entonces van a esperar a que sus candidatos remonten y no sé qué, y por qué no hay encuestas, y él pues trae la de Facebook, ¿no? ¿En qué escenario estamos para el arranque de las campañas, campañas, campañas ahora sí? Mira, yo creo que si las encuestas han estado bajo la lupa, van a seguir bajo la lupa, y qué bueno que lo estén, es importante que estén bajo la lupa, que sean transparentes, que sus metodologías se den a conocer para que podamos, como ciudadanos, no solo encuestadores, distinguir encuestas que pueden ser, pues en cierto grado, más confiables que otras. Yo discutí aquí con Roy Campos recientemente que toda la información que vamos a ver en estas campañas, en este proceso electoral, va a ser muy rico. Obviamente va a haber mucho ruido, algunas señales, como se dicen, pero pues va a haber muchísima información, y qué bueno que estén bajo la lupa. Ahora, a diferencia de otras elecciones presidenciales, sí estamos viendo otro tipo de ejercicios, ejercicios de redes sociales, de Twitter, en Facebook, que se diferencian de las encuestas más convencionales que solemos hacer nosotros. O las más metodológicas, ¿no? Es a lo que iba, que creemos que tienen efectivamente esa base, digamos, científica, probabilística, para poder hacer una inferencia a una población en general, no solamente a ciertas audiencias. ¿Se valen? Sí, sí se valen, pero pues finalmente son... O sea, no sería lo mismo, por ejemplo, que yo lanzo una encuesta en Twitter y puede salir totalmente distinta a la que lance Marta de Baile, o a la que lance Javier Risco, o a la que lance Joaquín, que hoy lo decía al aire, ¿no? Decía, yo voy a seguir haciendo con mi Twitter lo que yo quiera. O sea, y es válido, buenas, o sea, son de dos. Entonces, ¿dónde está el punto en donde entra en conflicto que la gente se deje ir o se deje llevar por ciertos datos? Y más aún cuando estamos en un escenario también de las fake news, ¿no? Que ya han alertado medio mundo que va a ser un rol o un factor importante a tomar en cuenta luego de lo que pasó en Estados Unidos, Roy Campos. Mira, Alejandro dijo una palabra clave en esto que dijo, la parte científica. ¿Por qué es una palabra clave? Lo que no es científico no tiene error. No se le puede estimar error a lo que no tiene clave. Tú puedes lanzar una encuesta en Twitter. Lo que sale, sale. Y eso lo representa a los que contestaron. No hay margen de error. Y entonces, de repente, hacen encuestas no científicas y hasta reportan margen de error 3% y margen de error. Es totalmente falso. Si no hay probabilidad de selección, si no hay marco mostrar, si no es científica, no hay estadística, no hay probabilidad de selección, no hay error estimado. Es lo primero. En la plática que decía, que un poco discutíamos hace pocos días, es, yo digo que sí hay que ver todas las encuestas, hasta las que hace Enrique Hernández el hueso. Hay que verlas. Hasta yo, dice. Hasta ti. Hasta esas. ¿No? Porque estoy seguro que muchas malas encuestas, como decía Alejandro, muchas malas encuestas le van a atinar. Y muchas buenas encuestas no le van a atinar. Pero es de atinarle lo de las encuestas. Bueno, se van a acercar al resultado, van a ser precisas. Pero eso no le quita a las malas lo malo y a las buenas lo bueno. Pero yo creo que ese es un error. Ya sé. A ver, Jorge. ¿En qué se diferencia una de estas encuestas en Twitter o en Facebook, que no tienen método de selección, de los sondeos que se hacían hace 25 años por teléfono? Llamen por teléfono y denos su opinión. Sí. ¿Por qué ahorita queremos incluir las encuestas de Twitter cuando hace 25 años? No, no las incluyas. Pero de que no es. Yo digo ver. A ver. Pero Pedro Ferri se innovó y hizo mucho ruido con todo eso. Las preguntas centrales. Y nadie los tomaba en cuenta con justa razón. De hecho, el origen científico del muestreo tiene que ver con el fracaso del Literary Digest de juntar cientos de miles de entrevistas sin una base científica. De hecho, lo pedagogía lo hacía antes en televisión también. Así es. No hay nada moderno en esto. Es, digamos, es la premodernidad. Están aplicando un método de recolección de información que nada más ha cambiado, se ha mudado de lugar. Lo que iba, Jorge, es que hay tantas y con tan variados resultados en Facebook, Twitter, que alguna de ellas puede ser precisa, lo cual no le quita lo malo. Son malas encuestas. No, bueno, pues es que hay un rango. Pero fue un churrazo. Yo creo que dentro de lo que decimos científico y lo que le decíamos científico hace 30 años o 40 años cuando empezábamos nosotros a hacer nuestros pininos, yo creo que también ha cambiado mucho, está la inteligencia artificial, que para mí, cuando lo empezamos a usar en la oficina hace cuatro años, que cuando me dijeron lo que teníamos que invertir, yo dije que, y a ver qué se llama eso, y ahora se llama el Brian, ¿no? Y es un, yo no sé si es un personaje o es una inteligencia artificial que ha venido aprendiendo lo que nosotros le hemos enseñado para captar en redes sociales, sobre todo en Twitter, de una forma científica, científica porque nos lo han dicho unos chavos que tienen 20 años y que son buenísimos en eso, y tenemos también una, hemos ido sistematizando para la selección de quiénes son los, vamos, los encuestados o a quiénes tomamos en cuenta y a quiénes no. El Brian ya sabe determinar los que son bots y los que no, no todos, porque algunos son muy buenos, pero tenemos gente de carne y hueso, no artificial, que también selecciona en la noche cuando tenemos encuestas por Twitter. Entonces, yo creo que estamos. Pero no haces, no haces inferencias al conjunto de la población. No, pero tienes que estar también haciendo. Una cosa es que recolectes la información que hay en redes. No puedes dejar afuera. Estoy totalmente de acuerdo. Que todos sabemos, que todos sabemos también, que los que están en Twitter, pues es la gente más, son los más enojados. No voy a empezar a decir. Activa, activa. Este, malas palabras, Roy, ahora te prometo. Tú di lo que quieras. Aquí se vale, aquí se vale. La gente que está más enojada, es la, normalmente está en Twitter. Entonces, ya sabemos más o menos el segmento que está ahí. Sabemos incluso qué candidatos son los que están mejor en Twitter y sabemos quiénes están mejor en Facebook. Hay algunos que saben manejar también Facebook. Yo creo que el error sería no tomarlos en cuenta, sino tomar en cuenta una encuesta bien hecha, científica, pero también tomar en cuenta lo que se dice en Facebook, el ruido de Facebook y saberlo analizar y el ruido de Twitter, redes sociales en general. O sea, Juan Ricardo, hoy hay que estar viendo con un ojo al gato y con otros tres al garabato. Bueno, yo sí creo que es importante tener, entre más información tengas, pienso que vas a poder tomar decisiones más correctas. Pienso que sí es importante el hecho de… y creo que gran parte de la gente que se ha puesto a explorar y analizar cosas de Twitter y Facebook, hoy por hoy yo sí me atrevería a decir que es un mundo que todavía no logramos entender al 100%, es decir, cómo funciona, qué va, qué no va. Y aparte, dependiendo de la información que tú analices, vas a hacer posible segmentar mensajes para distintas personas. Entonces, un poco a qué me refiero con esto. A lo que quiero llegar con todo el rollo que les acabo de echar es que entre más información tengas y puedes tomar decisiones más importantes, porque si solamente ves una encuesta, pues esa encuesta te va a decir los datos que trae esa encuesta, pues si tú traes 10 encuestas, si traes 10 análisis de Twitter y traes Facebook, pues vas a tener en vez de uno, vas a tener 30 elementos que te van a dejar, que te van a permitir tomar una decisión, no sé si una mejor decisión, pero si una decisión más analítica. O sea, si todo lo que se está publicando nos va a ayudar como votantes potenciales a mejorar la calidad de nuestra votación o no. Ahí sí, ahí sí, quién sabe. O a reflexionar bien nuestro voto. Yo creo ahí, Enrique. A ver, Alejandro. Yo voy a abonar un poco a lo que decía Gabriela, coincido con ella, estoy abierto a toda esta nueva manifestación de técnicas, de métodos para registrar opiniones. Entonces, obviamente hay gran diferencia entre una encuesta con su metodología, como decía Roy, científica, su muestreo, etcétera, hay que tratar de diferenciarlas, pero sí nos están diciendo mucho estos ejercicios. El ciudadano, tu audiencia, tiene que saber que son reflejos de quienes escuchan a tal o cual conductor en tele, en radio, en internet, y que finalmente se limitan, se circunscriben a esa audiencia. Lo que nosotros como encuestadores hemos hecho todos estos años y seguiremos haciendo en esta elección presidencial es tratar de medir lo que el electorado en su conjunto piensa, hace, cómo van a cambiar sus opiniones y creo que eso finalmente es el meollo de lo que hacemos. Eso creemos que puede ser muy informativo. Ya como el ciudadano utiliza esa información, pues será cuestión de cada ciudadano. Obviamente creemos que las encuestas sirven. ¿Definen el voto? Pues no, es parte de las campañas también. Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos platicando sobre las encuestas, todo sobre las encuestas, sondeos, opiniones y el análisis político de cara a las elecciones presidenciales de 2018, el 1 de julio próximo. Y estamos platicando con Gabriela de la Riva, presidenta y fundadora de la Riva Group. Jorge Buendía Laredo, director de Buendía y Laredo. Alejandro Moreno, jefe encuestador del financiero, Roy Campos, director de consulta Mitowski y Juan Ricardo Pérez Escamilla, director general de Central de Inteligencia Política. Gracias de nueva cuenta a todos ustedes por estar aquí en la mesa. Se va a poner más sabroso. Manden sus preguntas, nos pueden llamar, 5166-8900, 018007-181414. Estamos también en arroba W Radio México, en el hashtag Foro W, ahí puede usted poner todas sus inquietudes, todas sus preguntas y nosotros intentaremos, bueno, ellos intentarán respondérselas o ampliarse. Por supuesto, aquí en el Foro W, donde estamos transmitiendo en vivo, en audio y en video, a través del 900 de AM, 96.9 de FM y en la radio que vive en línea, WRadio.com.mx. Hacemos pausa y regresamos. Soy Carlos Vargas, soy empleado de una corredora de Vidas Rodistas. Mira, las encuestas son un buen ejercicio, es como un termómetro social, ¿no? De las, estado de ánimo de las sociedades, sobre todo en el plano electoral. Pero bueno, yo creo que tiene poca credibilidad ante esta poca certeza que se tiene entre las metodologías que usan, ¿no? Entonces, está en entredicho. Ahora, con esas consecuencias que hemos visto en este proceso electoral, pues aún más esa desconfianza hacia los resultados. Confío, digo, si le hace una empresa formalmente establecida, bien organizada, reconocida, que tenga tradición, pues sí, porque se supone que tienen una metodología y una forma de trabajo que, digamos, profesional. Y sí, de todo tipo de encuestas, si las aplican así empresas profesionales, sí, yo creería en ellas, digo, saben por qué elegir ciertos sectores o qué tipo de población van a elegir. Pero esto no es un porcentaje. Pues sí, sirve de algo, debería tener un porcentaje que, como el que es el pensamiento de la gente. No sé si se inclina, independiente. Tienen tendencias a su momento, aunque después se arrepienta. Foro W. ¿Qué cuentan las encuestas? Ya estamos de regreso en este Foro W. ¿Qué cuentan las encuestas? Con nuestros invitados especialistas, queridos todos, y algunos odiados por sus propios trolls, ¿verdad, Roy? Sí. Me tenía que descitar, ¿viste? Sí, 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 está bien. Gabriela de la Riva, presidenta y fundadora de la Riva Group. Gracias por seguir con nosotros, Gaby. Está aquí Juan Ricardo Pérez Camilla, director general de Central de Inteligencia Política. Gracias por seguir aquí. Los presento y hablen para que la gente en radio les identifique la voz. Hola, Juan Ricardo. Gracias. ¡Es eso! Roy Campos, director de Consulta Mitowski. Presente. Esa voz ya está muy cantada. Presente, presente. Ya está muy vista, ya está muy escuchada. Sí, es muy famoso. Jorge Buendía Laredo, director de Buendía y Laredo, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Gracias por seguir aquí con nosotros, por si recién nos sintoniza y Alejandro Moreno, jefe encuestador del diario El Financiero. Muchas gracias. Oigan, vamos a escuchar una pieza que nos preparó Bricio Sego, y a nuestro corresponsal allá en Washington, sobre el tema de las encuestas y las predicciones sobre la elección. Ahora sí que puede llamarse esta cápsula, sé lo que hicieron en la elección pasada, allá en Estados Unidos. Los sondeos sobre las presidencias estadounidenses de 2016 pasaron a la historia como un gran fracaso. De las más de 90 encuestas que se realizaron en los dos meses previos a la cita electoral, tan solo 10 de ellas pronosticaron que Donald Trump sería el próximo presidente del país. El resto situaba entre un 75% y un 99% las probabilidades de que ganara la demócrata Hillary Clinton. ¿Pero qué falló? Bien, los encuestadores lo atribuyen a varios factores. Uno de ellos es la baja participación de demócratas e independientes, algo que acabó beneficiando a los republicanos. También el hecho de que muchos de los simpatizantes de Trump no quisieran revelar sus intenciones de voto, por lo que no quedó registrado en los sondeos. Unos sondeos que, por cierto, se centraron en recabar muestras en las zonas urbanas. Sin embargo, en estos comicios las zonas rurales se convirtieron en bastiones del voto republicano. Y algo que también repercutió en el fallo de las encuestas fue la ajustada victoria que Trump consiguió en algunos de los estados indecisos, donde el voto suele oscilar entre uno y otro partido. Si tenemos en cuenta que los sondeos tenían un margen de error del 3%, se entiende la dificultad de determinar el ganador en estados como Florida, Ohio o Pennsylvania. Finalmente, los sondeos estadounidenses suelen ser capaces de predecir el voto popular, pero no el resultado del colegio electoral. Hillary Clinton ganó el primero, pero debido al sistema electoral estadounidense que da más peso a ciertos estados de cara al resultado final, fue Donald Trump quien se hizo, ante la sorpresa de muchos, incluso a día de hoy, con la Casa Blanca. ¿Qué cuentan las encuestas? ¿Qué cuentan las encuestas? Estamos en audio y en video en WRadio.com.mx para que siga esta discusión aquí en WRadio en una nueva edición de Foro W. ¿Qué pasó en Estados Unidos? La culpa fue de las encuestas, la culpa fue de los pronosticadores, la culpa fue... De Trump. De Trump, de Hillary. A ver, ¿de quién fue la culpa? Porque todo mundo, y caemos en ese carlito, le echamos la culpa a las encuestas, tanto en Brexit, Colombia, como en la elección de Estados Unidos. Jorge. Bueno, lo que hay que tener presente es que en Estados Unidos gana la presidencia quien gana el mayor número de votos del colegio electoral. Esa es una elección totalmente diferente a otros países. Es un sistema electoral indirecto, no es no gana el que tenga más votos. Las encuestas, de hecho, el promedio aproximado, las estimaciones, es de que la ventaja de Hillary Clinton era de entre 3 y 4 puntos porcentuales, acabó obteniendo un poco más de 2 puntos porcentuales. ¿En voto popular? En voto popular. A ver, ¿por qué no supimos leer las encuestas? Es decir, es una corresponsabilidad masiva. No, es que hay dos puntos. Medios, políticos, analistas... Hay dos puntos, sí hubo equivocaciones de las encuestas en estados clave, que eso tuvo repercusiones en quién ganaba el colegio electoral. Wisconsin, Michigan... Esas están de 20 puntos, ¿eh? Sí, y no eran de muy buena calidad en esas encuestas. En esos estados las fallas no fueron tan grandes, pero cambiaron ganador. Efectivamente, y esa fue la implicación. Eso fue lo que pasó, pero en estricto sentido lo que falló fue la estimación de la composición del colegio electoral, es decir, quién ganaba el colegio electoral. Algo mucho más fino y más profundo. De hecho, fue lo mismo de la Gran Bretaña en 2015, lo que falló fue la estimación de cómo iba a quedar el parlamento. Los errores de las encuestas, o en margen de error, se magnificó porque se estimó mal la composición del parlamento. Déjame ver algo. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Por qué nos fuimos con la finta? Porque había un mercado alterno a las encuestas, que eran los pronosticadores. Que eran pronosticadores que no habían fallado nada en 2008, que no habían fallado nada en 2012. Llevaban dos elecciones profesionales. Llevaban, eran muy buenos para pronosticar, ¿no? Y entonces era, ellos pronosticaban un claro triunfo de Hillary. ¿Y por qué? Porque en esos estados clave, en esos estados clave, los demócratas no perdían desde el 88, desde el 92. Entonces, la probabilidad de ganar los republicanos le daban muy poca probabilidad. Y eso hacían que ganara el colegio. Pero después dijeron, la culpa de los encuestadores fue, decía el pronosticador, que no me dieron suficiente buena información en esos estados. Y entonces tuve que tomar encuestas de redes. Pero, pero ahí ya te habla de… No, pero es un buen punto. Es un buen punto. Pero, ¿no me gustaría de los pronosticadores tener toda la información posible? Bueno, pero es que utilizaron toda la información posible. Si tú analizas muchas de las encuestas que se publicaron en estados como Wisconsin, o había empresas que estaban basadas en la India, que se dedicaban a IT, tecnología de la información, pero no eran empresas encuestadoras, e inundaron el mercado de encuestas, mandaban sus encuestas en línea y presentaban sus resultados. De hecho, Nate Silver fue parte de la discusión, incluso antes de la elección, donde decía, tenemos encuestas de muy baja calidad en algunos estados. De muy baja calidad. Precisamente. Los sondeos de opinión también te hablaban de un enojo hasta cierto punto social con la candidatura de Donald Trump, por su misoginia, por sus insultos a lo diferente, a los migrantes y particularmente de este lado, a lo mexicano. Y uno pensaba, no, pues ya Gigares se la llevó de calle. Y a la mera hora, Alejandro, pues el chirrión, bueno, el chirrión güerito se volteó por el palito, ¿no? Yo, hay dos problemas que hubo graves, que creo que no están resueltos del todo. Lo primero es que, aunque ya habían estado los pronosticadores y habían hecho un buen trabajo, no se ha terminado de distinguir bien lo que es un pronóstico de lo que es la encuesta. Pero se dice, o sea, si hay esa ética desde quien lo lanza. Lo que pasa es que, a ver, déjame darte un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que hay dos candidatos, es Trump y es Hillary, y las encuestas dicen que Hillary va arriba por tres puntos, digo, está el tema del colegio electoral y demás, pero esa diferencia, si fuera, digamos, ya de muy cercana a la elección, el pronosticador te diría es que hay 90% de chances que gane Hillary, por ejemplo. O sea, en eso se convierte un 3% de diferencia. A lo mejor el 3% no, es un ejemplo, puede ser un poquito más amplio, pero no es lo mismo pasar de una contienda que aparentemente está cerrada, competida, a ya estimar quién va a ganar, que ahí es donde se brincaron los pronósticos a esto excesivamente alto de 85, 90%, 95% de que... Five Third Year era el más conservador. El más visto, el más visto. Daba un poquito entre el 60 y el 70%, le daba a Trump. Pero eso le pega a la opinión pública, ¿no? Es decir, ve algo así en un medio respetable, porque muchos medios respetables o con prestigio periodístico retomaban esos pronósticos y entonces la gente decía, ya ganó Hillary. Hasta Trump se lo creyó. O sea, hasta Trump se lo creyó. Bueno, Trump dice, bueno, hay unos libros ahora que dicen que Trump, cuando le dijeron ganaste, puso una cara y la pobre... ¿Puso cara de what? Sí, y la pobre esposa lloraba como loca, porque dijo, espérame, con esto no contábamos. Yo creo que hubo estados en donde se menospreció realmente la fuerza que tenía Trump. Yo creo que... Y la base de Trump. Bueno, aparte te voy a decir una cosa, a mí me dicen tres puntos, ¿cuántos fueron? Tres millones de votos de diferencia, son un montón de votos, tres millones de votos, que hubiera ganado Hillary en cualquier elección normal. Ahora, yo creo que nadie realmente valoró esa capacidad de Trump de haber capitalizado ese enojo generalizado que había en Estados Unidos, en los estados, y con ese tipo de votantes que muchos nunca habían salido a votar. Había mucha gente y muchos millennials incluso, que nunca habían salido a votar y que no pensaban salir a votar, pero los encendió de tal forma Trump, que tomaron la decisión incluso a última hora. Y a algunos los encendió que Bernie no quedara. Oye, oye, Hillary ni siquiera fue ahí creyendo que ya le iba a ganar. O sea, ella misma le despreció eso. Pero voy a ser la de abogado del diablo de los pronosticadores. Pongamos en contexto, realmente lo que se ha puesto de moda ahorita son estos modelos estadísticos de hacer pronóstico, pero tenemos también, por ejemplo, en ciencia política desde hace 80, es el de Rosenstone y 40, más de 50 años, donde ha habido pronósticos, modelos de pronóstico electoral, que han resultado muy precisos. De hecho, estos modelos que básicamente lo que utilizan son información del estado de la economía, información de aprobación presidencial en los estados y hacen el pronóstico de quién va a ganar, resultaron bastante precisos. Hubo algunos que predijeron la victoria de Trump, resultaron mucho más precisos incluso que los modelos de pronósticos basados en encuestas. Estos son modelos de pronósticos basados en información dura como el estado de la economía, la aprobación presidencial. Exactamente, y los puedes hacer seis meses antes de la elección, es otro tipo de pronóstico. También tienes pronósticos de tipo cualitativo que también fallaron, que fueron los de Cook Report, de Charlie Cook, o el de Crystal Ball, de Larry Sabato. Esos también fallaron y esos son totalmente cualitativos, ¿no? Toman información de la historia electoral, los datos de encuestas, lo que oyen, entrevistan, etcétera, etcétera. Y esos también hacen sus pronósticos y también fallaron. Pero los de ciencia política, digamos, lo que se les llama los modelos basados en fundamentals, en las variables fundamentales de la política, esos funcionaron bastante bien. Entonces, pongamos en contexto, hay pronósticos basados en encuestas que a veces incorporan información de elecciones anteriores, pero son principalmente modelos de encuestas. En las encuestas fallan los modelos, modelos basados en información de la economía, aprobación presidencial y los consumidores, a la gente, que es la que está ahorita, no, es que las encuestas ya no le creo a las encuestas y lo hemos escuchado en los sondeos que hemos presentado. Juan Ricardo, ¿cómo explicarles esto? Es decir, ¿la gente quiere que le atines o no? O sea, no se va a detener en la explicación técnica de todo el asunto, aunque es válida y es necesaria, y no me estoy poniendo de abogado del diablo de la gente, pero es lo que uno siente en la calle. A ver, hay un par de cosas. Primero, la gente quiere leer lo que ellos piensan, es decir, si tú sigues una cuenta en Twitter, seguramente es cosas que a ti te gustan, muy rara vez te puedes leer cosas que no te gustan, ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, cada quien entiende de las encuestas lo que quiere entender de las encuestas. Incluso los candidatos. Todo el mundo, claro, sí, sí, es un fenómeno en el mundo que se da que la gente lee lo que le gusta leer o escucha lo que quiere escuchar. Las encuestas en Estados Unidos no fallaron, lo que falló fue una elección que se definió en 70 mil votos en tres estados, jamás, nunca en la historia de Estados Unidos una candidata o un candidato había recibido tantos votos como Hillary Clinton lo hizo, ¿no? Entonces, ¿qué definió la elección? 70 mil votos. Entonces, yo la manera en la que me explico es, muchas veces puedes explicar el cómo, es decir, cómo salió la gente a votar. Pero lo que no te puedes explicar es el por qué. Entonces, por qué votó, cómo votó. Entonces, aquí es donde todas las variables, y ahorita estamos hablando de Facebook y de Twitter, pero hay miles de distintas variables que tú tienes que tomar y a través de patrones de conducta de la gente es como tú puedes ir identificando qué se puede hacer. Les voy a poner un ejemplo. Cuando fue, Walmart tuvo una bronca muy grande cuando fue el huracán en Catrina, en Nueva Orleans. ¿Y qué se dieron cuenta a raíz de este huracán? Que la gente, lo primero que salía a comprar eran pop toys de fresa. ¿Por qué? ¿Puptas? ¿Las pastillitas? No, 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 las tartas, como una especie de pastelito. Ah, sí, 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 los pastelillos, sí. Y de fresa. Pancakes que metes en el tostado. Y lo que no entendían era por qué, entonces se pusieron a tratar de investigar por qué eran de fresa y no de chocolate. Entonces, cosas que pudieron, cosas que entendieron de esto. A ver, compran eso porque no se tienen que refrigerar. Entonces, como no se tienen que refrigerar, se las pueden comer muy rápido, ¿no? Se las pueden comer en cualquier momento. Por el contexto de emergencia. ¿Por qué las de fresa? No lo saben, pero entonces, ya cuando va a haber una especie de huracán en Estados Unidos, lo primero que manda Walmart a comprar son miles y miles y miles y miles de estos paquetes, para que la gente, ya una vez que reconocieron el patrón de conducta, para que la gente tenga lo que necesita. Ese es buen planteamiento para lo que viene en 2018, de qué será la tarta que nos comamos los votantes el próximo 1 de julio. Nunca entendieron que era la única que había. Y el color de lápiz de labios, en tiempos de crisis, en México sube muchísimo la compra de color rojo en lápiz de labios. O sea, son indicadores que a lo mejor no tomamos encuestas. Para compensar el malestar. Pero que está disponible la información, es decir, como decía esto hace rato, con toda esa información puede ser un juicio más informado. No certero. Pero no poner número. Que las encuestas tienen que poner número. Pero todo el mundo quiere número. Y todo el mundo quiere decir, estamos tres puntos arriba, o estamos casi a tres puntos para alcanzar al puntero, o estamos empatados, o sea, le surge tener números claros a los propios candidatos para presumir cosas, para presumir lugar, posibilidades, etc. En ese sentido, ¿cuál es el costo de las encuestas? Es decir, se han llevado, digamos que algunos costos por estos ejercicios previos que hemos dicho, aunque para muchos de ustedes las encuestas no estaban tan mal. Pero en la opinión pública, pareciera que las encuestas perdieron cierto grado de confiabilidad o de certeza. Además, ¿qué se viene para ustedes? Esta expresión se la oía Jorge, ¿no? Cuando nos sentaban en el banquillo de los acusados y nos decían, expliquen por qué fallaron las encuestas en Estados Unidos. Bueno, no nosotros, ¿eh? Andamos sudando calenturas ajenas, ¿no? Nunca existe una tú, ¿no? Claro, entonces tenemos que explicar lo de Estados Unidos. No, no. O como especialistas académicos en la materia. Pero a ver, podemos explicar otras circunstancias, ¿no? 2016, Tamaulipas, ¿no? Este, lo sabes tú, Alejandro. O podemos explicar 2012, Giaiza, y la disculpa pública, este... Es decir... El bronco. El bronco o el bronco, ¿no? Que fue apavorante. Pero mira, a ti, Enrique, si ahorita te digo, dime todos los casos que quieras explicar. Si llegas a 10, eres un genio. No, no hay 10, no hay tantos. Bueno, ¿y cuántas encuestas o elecciones ha habido? Hay cientos. Cientos y tal vez miles. Entonces podemos hablar de Holanda, de Austria, o sea, de Unchor. La gran mayoría, la inmensa mayoría, le va bien. A las encuestas. Pero te acuerdas de las malas. Sí, claro, pero además de la trascendencia de eventos como estos que... Pero hay otro punto. Las encuestas electorales son las únicas que tenemos un benchmark que es la realidad. Sí, porque lo tienes que comparar con los resultados, ¿no? Todo lo que es marketing, por ejemplo, o las sociales... El privado. Que hacen, por ejemplo, Inegi, no tienes un dato real contra el que validarlo. Aquí sí realmente, digamos, lo que diga el Instituto Electoral... No, 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 la vida real. Son las exigencias que tenemos, es una peculiaridad de las encuestas electorales y ni hablar. Estamos en este territorio. Pero si te dedicas a marketing y dices, pues yo me imagino que tal tiene buena opinión el 70%, por decir, de alguna bebida o de algo. A ver, digamos que es como en el fútbol, suceso como el portero, que si se equivoca le mete un gol, el delantero puede fallar y mete una por ahí y gana el partido. Yo creo que esa metáfora, Enrique, del fútbol nos sirve mucho porque la encuesta, de alguna manera, lo que trata, si podemos extender el ejemplo bien, trata de estimar el marcador. ¿Cuánto va a quedar un equipo? ¿Con cuántos goles? ¿Con cuánto va a quedar el otro? Pero en este caso son votos y obviamente puede haber más de dos equipos. Imagínate, y aquí no voy a nombrar ningún equipo porque luego se hieren susceptibilidades en particular. Pero imagínate, la metáfora es muy buena para comparar el tema con los pronósticos. Imagínate que hay una final de fútbol y un equipo va ganando 1-0 y es el minuto 89. La diferencia es mínima, está muy cerrado, está muy cerrado. De repente, anuncian 4-5 minutos de tiempo extra. El pronosticador en el minuto 89, te diría, en un partido muy cerrado, hay 95% de probabilidades que el que lleva a uno gane y 5% de que el otro gane. En esos 4 minutos, como ha pasado, le dan la vuelta y el marcador sigue cerrado, es 2-1, la diferencia es un gol. Sigue siendo una, vamos a decirlo, una elección cerrada. Y sin embargo, los pronósticos ya cambiaron, ahora es 95% que el otro gane. Eso es lo que pasó en Estados Unidos. Nuestra labor es alimentar esos pronósticos, muchos lo hacen, es una función fundamental para hacerlo, pero realmente nuestra función primordial es tratar de estimar el marcador. En este caso, cómo va a quedar la elección y tratar de acercarnos lo más posible. Imagínate que tienes que estimar ahorita, si fuéramos pensando en el Super Bowl que viene, cuántos puntos va a anotar cada equipo. ¿Por cuántos puntos va a ganar los patriotas? Porque ya cuesta la ganan, ¿verdad? Exactamente. Esa es la más fácil la NFL que la elección presidencial, ¿no? Pero de alguna forma esa es la labor de la encuestadora, estimarlo, estimarlo con la… Aquí la diferencia es que no es por anotaciones, sino por votos. Entonces, lo que hacemos es preguntarle a una muestra representativa bien seleccionada de mexicanos que van a ir a las urnas, ¿por quién vas a votar? Y a partir de eso hacer nuestra estimación. Otra cosa importante, creo yo también, porque aquí mis amigos son expertos en números, pero detrás de los números hay gente. Y todos los que hemos medido lo que pasa con la gente de forma cualitativa o cuantitativa, desde hace muchos años, llevamos un buen tracking. Y hemos venido, bueno, aquí muchos publican, pero otros no publicamos, pero tenemos trackings de cómo ha ido cambiando la población y cuáles eventos son los que te van a hacer que suban esos números o que bajen esos números y que cambie el mercado. Y después de la pausa le entramos a este tema, a los ánimos sociales, a lo que estamos midiendo y que no se publica, a cómo está el electorado según lo que han sentido ustedes, con las cifras, con los datos, etcétera, de cara a la elección presidencial. Estamos en este foro W, ¿qué cuentan las encuestas? Estamos en vivo, en audio y en video, en WRadio.com.mx. Hacemos una pausa y regresamos con más de este foro W. Leobardo Romo Beltrán, soy Comerciante. No, no creo en las encuestas porque siento que siempre están dirigidas para que cierto personaje gane. En la última encuesta que me hicieron me hicieron unas preguntas absurdas, todas dirigidas para respuestas que ellos querían, de antemano negativas para la encuesta, ¿no? Entonces eso no me da conformidad, además las opciones de respuestas no son abiertas, son ya pensadas en qué vas a responder y es por eso es que no creo en ellas. ¿Judith Valdés? Pues no, ya la verdad no, en nuestras alturas ya no creemos en nada. Ya todo está arreglado y nada más hacen la faramulla de estar creyendo hacer el procedimiento y todo, pero pues ya saben quién va a quedar y todo, ¿no? Haciéndonos creer que va a ser X candidato y todo. ¿Braulio Carreño? No, no creo en las encuestas y más bien pienso que siempre están amañadas, pagadas por la persona que las manda a hacer. Foro W. ¿Qué cuentan las encuestas? Son las 7 de la noche con 4 minutos en el Tiempo del Centro. Soy Enrique Hernández Alcázar, los saludo con mucho gusto y estamos en esta edición del Foro W. ¿Qué cuentan las encuestas? Ya estuvimos hablando de Estados Unidos, ya estuvimos hablando de Brexit, de la paz, de los sondeos, de la diferencia entre las encuestas y los demás estudios de opinión, pero hay mucho más que analizar en esta tarde que pues le ponemos este tema en la mesa, en la mesa de todos ustedes y además nos pueden seguir en audio y video en WRadio.com.mx porque viene pues una elección presidencial y además una elección importantísima, la más grande en tamaño que hemos tenido, más de 3.400 cargos de elección popular que son muchísimos, muchísimos, imagínense cuántas urnas, cuántas casillas, cuántas boletas, etcétera, etcétera. Todo el país prácticamente va a estar con el ojo puesto porque además la elección presidencial jala las demás elecciones sin duda alguna, así es que de eso estamos platicando con Roy Campos, director de Consulta Mitowski, Roy, gracias por seguir con nosotros. Gabriela de la Riva, presidenta y fundadora de la Riva Group. Gaby. También, mucho gusto estar aquí. Alejandro Moreno, que es jefe encuestador del Financiero. Qué amable, gracias. Gracias por seguir con nosotros. Y está por acá Jorge Buendía Laredo, director de Buendía y Laredo, Jorge. ¿Cómo estás? Y también, que fue por un cafecito, este, está con nosotros Juan Ricardo Pérez Escamilla, director general de Central de Inteligencia Política. Nos quedamos antes de la pausa con varias cosillas, pero un caso de éxito quizá de las encuestas fue la elección última en Francia. En Francia, primera vuelta. Manuel Macron es el ganador en la segunda vuelta, pero la primera vuelta. Todo perfecto. Todo como si fuera nada sincronizado, dirían algunos de todas las encuestadoras. Vamos a escuchar esta pieza de Florencia Ángeles, corresponsal de W Radio en París. La experiencia en Francia respecto a los sondeos y las elecciones presidenciales del año pasado fue totalmente satisfactoria en el sentido en que las encuestas adelantaron prácticamente la fotografía de lo que se vería como resultado en la primera y segunda vuelta de los comicios, así como en las elecciones legislativas que se realizaron en verano. Si bien antes de las elecciones se debatía en torno a la credibilidad de las encuestas, ante los casos de Estados Unidos y de Reino Unido, donde los sondeos no previeron ni la victoria de Donald Trump ni el sí al Brexit, se analizaban los medios de comunicación la diferencia en los métodos para realizar los sondeos entre esos países y Francia. E incluso la opinión pública dudaba de que se repitiera un escenario similar en Francia, donde tradicionalmente y de manera general se tiene alta confianza en los sondeos al punto de influir incluso en el sentido del voto. Se dice que desde 1965 las encuestas son imprescindibles en la vida política francesa, cuando en aquel entonces existían solamente IFOP y SOFRES, y actualmente se cuenta con una quincena de casas encuestadoras que están reguladas por una ley que las obliga a publicar sus márgenes de error, sus cifras brutas y sus criterios de muestra. ¡Viva la Francia! ¡Viva la Francia! Recientemente la encuestadora Odoxa señaló que casos como el de Estados Unidos y el de Gran Bretaña son imposibles que ocurran en Francia, ya que aquí los muestreos no son aleatorios, sino que se realizan tomando en cuenta muestras representativas de clases sociales, edades, profesiones y otros elementos para crear el modelo más cercano a la población francesa. Asimismo, la casa encuestadora Ipsos dijo que tras los errores observados en los casos de la victoria de Trump y el Brexit, se realizó una auditoría interna para detectar los errores y corregir o precisar el método de cara a las elecciones francesas, mismos que fueron probados durante las primarias, que es cuando cada partido político elige a su candidato, y cuando el panorama político resultaba totalmente incierto, hasta lograr un final de fotografía en las elecciones presidenciales, donde todos los sondeos predijeron el resultado que finalmente arrojó a las urnas, la amplia victoria del liberal Emmanuel Macron frente a la ultraderechista Marlene Pérez del Frente Nacional. Finalmente, y en cuanto a los métodos utilizados, destacaría que las encuestadoras han elegido la combinación de sondeos clásicos, donde se interroga a la gente personalmente o por teléfono, y sobre todo la innovación con encuestas realizadas vía internet y redes sociales, donde se presume que la gente miente menos debido a la garantía del anonimato. ¿Qué cuentan las encuestas? Ya estamos aquí de vuelta en la mesa, hay algunas preguntas del público que está participando en las redes sociales, por ejemplo, acá Luis Manso dice, como ya mencionaron, ¿cómo puedes eliminar o minimizar de las encuestas el efecto burbuja? Es lo que pregunta Luis Manso. Se refería yo creo que a las encuestas en Twitter, ¿no? O en Facebook. O en Facebook. Sí, o sea, que normalmente te contestan los que están atentos a ti. O sea, tu comunidad. Y los que están atentos a ti tienen cierta similitud con tu forma de pensar. Es como un asunto de conjuntos en matemáticas, digamos, ¿no? Es una especie de tribalización, incluso le han dicho, ¿no? Tribalización. Especies de tribus que comparten cierta... Que no trivialización. O también, o también. Ahí depende del canal, pero sobre todo de grupos, ¿no? De grupos. Yo creo que hablábamos del fútbol también, que si tú le vas a la América, bueno, los que le van a la América, o los que... No me veas, amiga. O a Cruz Azul. A ver, ahora vamos a revelar a quién le va cada quien de la mesa para que la gente sepa... Yo no quiero decir. No vamos a revelar la cruz de nuestra parroquia Azul. Pero fíjate que el efecto de burbuja, digamos, cuando están muy delimitadas las preferencias por grupos sociodemográficos, digo, en el caso de Twitter es muy claro, ¿no? A quién sigues y demás. Pero eso en realidad lo vemos en sociedades muy estratificadas. O en sociedades donde variables sociodemográficas te explican el comportamiento del voto. Digo, a Estados Unidos es muy claro. Tú ves una persona de raza afroamericana y la probabilidad de que vote demócrata es del 90%. Si es hispano, pues... Ha dividido. A lo mejor del 80% y si le metes al Estado... Ya tienes una probabilidad muy, muy alta. Entonces, también vemos estos efectos burbujas porque a final de cuentas tenemos la identidad, la identidad social que puede ser étnica, religiosa, regional, etcétera, también determina el voto, ¿no? Entonces, no siempre es igual. En el caso de México no tenemos esas características, pero también hay países donde vemos claramente que existe precisamente este efecto burbuja, principalmente por características sociodemográficas. ¿Siguen siendo una herramienta? Y aquí lo dice Aarón Press en el Twitter. ¿Siguen siendo una herramienta confiable las encuestas? Porque dice, yo pensé que eran buenas para tomar decisiones, pero ayúdenos, ya no sé qué pensar. ¿Siguen siendo las encuestas tradicionales una herramienta para tomar decisión? Sigue siendo la mejor herramienta, lo cual no quiere decir que no tenga fallas, pero sigue siendo la mejor. Yo diría que son muchas. O sea, yo no me iría a hablar solo de encuestas, sino yo diría investigación. Y yo tomaría en cuenta, por ejemplo, yo creo que cada vez estamos más tomando en cuenta el factor cualitativo de profundizar en qué es lo que está pensando la gente, cómo está... La gente ahorita está más informada, la gente ahorita está muy enojada por muchas cosas que han pasado, con algunos personajes más que con otros, con algunos partidos más que con otros. La gente está tomando decisiones mucho más impulsivas. Y hay estudios en donde la gente cambia de marca en mucho menos tiempo de reacción que antes. Pregúntale con con Blanco, ¿no? Y hay tantos productos en el mercado y la información juega a tanta velocidad que en un momento tú vas a comprar por internet y dices, bueno, ¿qué zapatos me compro estos? Ah, pues... Y ese es un punto que pones en la mesa. Estamos saturados, sobresaturados de información. Es decir, queremos consumir ya la encuesta del día, la encuesta del día. Y eso realmente nos funciona en el análisis o nos atiborra de angustias y de decisión, para tomar decisiones, así como decías tú, un poco iracundas, ¿no? Y lo ha estado diciendo el presidente, que a mí me parece un poco, pues, para anotarlo, ¿no? No le pongo adjetivo. No decidan. Pero sí para anotarlo, ¿no? No decidan con una decisión de enojo, se van a ir luego a la angustia. Y hoy dijo, las redes me irritan y otros le contestaban, échate talco. Bueno, es un asunto ahí, este... ¿En qué momento estamos como sociedad para enfrentar una votación que va a ser la más mirada, la más bajo la lupa, la más tuiteada, la más facebookeada, la más reportada por reporteros que no son de ningún medio tradicional, sino por reporteros muy ciudadanos, la más vigilada en la historia, sin duda alguna, nada más por el número de móviles, Roy trae ese dato, ¿cuántos celulares va a haber el 1 de julio, aprox, de 2018? 103 millones. ¿A diferencia de 2006? Un millón. ¿Un millón más? No, un millón había. No, un millón había. Y ahora 103 millones. O sea, hay una diferencia de 102 millones de aparatos que puedes traer en la mar tomando fotos en el día de la elección. ¿En dónde estamos parados? Con más aplicaciones, ¿no? Con WhatsApp. Con lo que quieras, pero ¿en qué momento estamos alejando? Mira, yo creo que estamos en un momento muy afortunado en muchos sentidos de tener esta enorme oferta de información. Puede haber varianza en calidad, pero creo que estamos en un momento en el que cada quien puede elegir efectivamente qué sigues, qué no sigues. Tú puedes hacer tu propia encuesta, ¿no? Si me permites un término ahí medio de académicos, ya no tenemos los encuestadores el monopolio legítimo de hacer encuestas, ¿no? Cualquiera las hace. Bueno, quizá el monopolio masivo. Legítimo yo creo que a lo mejor sí, ¿no? No, porque había un tema de, en el legítimo, que lo digo entre comillas, hay un tema de expertise, de saberle, de tener cierta formación. Ahorita tú haces tu pregunta, si tienes cientos, miles de seguidores, pues te van a responder. ¿Es un riesgo ese? O sea, estar expuestos a tantos medios de difusión. Yo creo que el riesgo es que no se distingan, y ahí es donde tenemos que hacer la labor, no defensiva, porque luego a los encuestadores cuando nos preguntan por qué se equivocan esto, sonamos muy a la defensiva, pero en realidad es una obligación, perdón, decir, a ver, este sondeo es muy interesante, hiciste una pregunta muy bonita, y se circunscribe a tu audiencia. Estas otras encuestas, pues lo que se trata es que, efectivamente, bajo una serie, pero además no solo metodología, es logística, implica mucha gente que las hace, muchos recursos, obviamente seriedad detrás, que puede haber de todo, como decía Roy, no son infalibles. ¿Cómo se hacen las encuestas? ¿Oye, se siguen haciendo telefónicas en casa? ¿Cuál es la más eficaz o efectiva? Porque muchos analistas, con lo de Trump y Hillary, decían, ya las encuestas no pueden ser telefónicas, tienen que ser casi cara a cara. No, el instrumento depende de cuál es tu público objetivo. Digamos, si tú quieres, por ejemplo, conocer la opinión de los dueños de celular, pues si tienes una base de datos de números celulares, efectivamente tienes la cobertura total. Si quieres conocer lo que opina el 100% de la población, pues naturalmente una encuesta en vivienda va a ser más apropiada. Si tú quieres conocer lo que opina una persona en cierto lugar o tal, el instrumento depende de cuál es tu público objetivo y el marco muestral disponible. Parte del problema de las encuestas por Internet o Twitter es que no sabemos cuál es el marco muestral. No sabemos quién están atrás, cómo se selecciona, las mandas al aire, pero realmente... Eso necesita saberlo, es decir, es una encuesta de Twitter, se circunscribe a la audiencia... Pero ahora estás de Facebook y no, 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 por ejemplo, que segmentan... No, pero no, perdóname Alejandro, pero no puedes hacer inferencia de que una encuesta en Twitter es representativa de los usuarios de Twitter. No, 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 por supuesto, no, pero simplemente ves el latín Este es lo que está contestando, quien quiere contestar que sigue a esa persona y esa es la distinción que debemos hacer. con el Literary Digest de hace 100 años? Mucha, porque el Literary Digest lo que tenía en los años 30, que es cuando falla enormemente, era una gran revista en Estados Unidos que había acertado muchas elecciones desde 1916 y había sido muy certera con encuestas no científicas y llegado a los años 30, cuando el Literary Digest manda a millones de usuarios de la revista de lectores, pero además a un catálogo de dueños de automóvil, lo cual le había funcionado muy bien, se equivocan. Pero después de la crisis del 29 también. Efectivamente, la gran depresión hizo que el voto en los años 30 se decantara por tránsito. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese método y el de ahorita? Que en esa época el Literary Digest estaba seguro que estaba haciendo algo científico. Esto es por Twitter. Me voy a meter así del referente con tirantes y camisas rayas, ¿no será que la gran diferencia es que hoy las plataformas de Internet difunden mucho más de lo que pudo haber a lo mejor tenido esa revista hace 80 años? Sin lugar a dudas, pero es la plataforma. Pero la metodología detrás es exactamente la misma. De impacto público, de impacto de opinión. Hoy es peor incluso que aquella época. ¿Peor hoy? Peor hoy. ¿Por qué? Porque hoy incluso la tecnología te ha dado herramientas para que puedas comprar quien vote ahí. ¿Comprar quién vote? Comprar herramientas para decir quiero inyectar votos al sondeo de hueso para que gane tal partido. Que nos avisen para que depositen bien. Exacto. No, no te compran a ti, compran a un motor. Sí, a un montón de votos. De bots. Que en ese momento no había. Hoy sí. O sea, estamos entre votos y bots en esta elección que viene. Y el tema de yo sí creo que tanta información acaba por generar desinformación. Es decir, llegaron las redes sociales y de qué manera irrumpieron. Yo digo que la manera en la que irrumpieron es que le quitaron el monopolio a los medios tradicionales de difundir información. Entonces, ahora ya cualquier persona puede literalmente difundir una información. El otro día llegaba a casa de unas tías y todas tenían la boca tapada y les decía ¿qué les pasa? Y me dicen no, pues es que llegué, me llegó una cadena por WhatsApp que me tenía que tapar la boca. El efecto del congelamiento. Exactamente. Ayer lo te traigo así de que no, 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 no WhatsAppen por convivir, ¿no? Y entonces es un poco que es lo que te digo, pues la gente le llega a eso de un conocido y como el conocido sí le creen al conocido ya creen automáticamente lo que está ahí. En cambio, eso es lo que acaban, yo creo que eso es lo que acaban haciendo las redes sociales. O sea, hoy todo está traslapado, es decir, ya no sabemos si es encuesta, si es sondeo, si es una... O si es periodismo. Si es periodismo. O si es periodismo. Si es una fake news. Todo está como en... Así como enmarañado, como en mueganizado y va a contar muchísimo. Y está incidiendo, está incidiendo en lo que la gente está pensando y está decidiendo. Ya no son solo las encuestas, las encuestas es el resultado, pero la gente que está detrás, que está alimentando esas encuestas, está mucho más informada o desinformada, como decías, decías muy bien, y hay efectos, fake news muchas veces, que están cambiando, por ejemplo, a una generación de opinión de un día para otro. Las percepciones están cambiando más que nunca. Muy rápido. Jorge Buendía se va a tener que ir ya en la siguiente pausa, tiene un compromiso previo. ¿Quieres dar una conclusión? Algo muy importante relacionado con lo que decía Gaby, tenemos predisposición a creer teorías de la conspiración, a creer rumores. Es como deporte nacional. Es como, no, bueno, pues siempre han estado presentes. De todas las sobremesas, etc. Entonces, el tema es que muchas veces esta fake news lo que hacen es alimentar, reforzar estas predisposiciones y creo que uno de los, de lo que ha cambiado tanto es por el impacto tecnológico de Facebook, cuando uno ve, por ejemplo, lo que reveló el Congreso de Estados Unidos de cómo eran estas estrategias de voto anti Hillary y en Estados Unidos, pues tú les mandas algo que suena como a teoría de la conspiración o con un discurso racial. Y hasta lo investiga el FBI, Y si lo ponen like, si lo ponen like, tú ya identificas esta persona, tiene esta predisposición y le sigues alimentando esa información. Entonces, creo que ese sí es parte del contexto. Ahora tenemos un nuevo escenario para las encuestas y ahí te preguntaría esto antes de que te vayas para que después de la pausa lo puedan contestar el resto de los invitados y gracias por estar aquí, Jorge. No, gracias. En esta elección que viene para los encuestadores, ¿cuál es el riesgo más grande que tienen las propias encuestadoras hoy con este escenario que hemos platicado con el efecto de la invasión, espionaje ruso, los hackers, las fake news, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo de siempre, ¿no? De que no estimemos correctamente dentro de los márgenes que se espera. Al ganador. Al ganador. Al ganador. ¿Tantas encuestas como hace seis años o hace doce? No, yo creo que es ciertamente bien pudiera ser, puede ser una razón de que la gente quiere evitar el riesgo o las casas encuestadoras o los medios quieran evitarlo, ¿no? En lo personal, en lo particular, ¿ha reducido, ha espaciado, ha sido más conservador en la publicación? Hemos estado publicando más o menos en la misma proporción que habíamos estado publicando. Pero si notan menos encuestas que en procesos electorales pasados. Sin duda, y es que ciertamente lo que está pasando y en Estados Unidos pasó con la empresa Gallup, que en dos mil doce pues tuvo problemas de estimación y las críticas fueron de tal magnitud que lo que está ocurriendo y también ocurre en el caso de México es que te están elevando el costo de hacer públicas tus estimaciones, ¿no? Entonces tú como empresa dices, a ver, ¿cuál es, como decía Roy, cuántas le aciertan y pues lo dan como por sentado, ¿no? Pero te equivocas y bueno, pues es todo el escándalo. Entonces, ciertamente se está elevando el riesgo y pues va a haber algunas empresas que digan, bueno, ¿cuál es la relación costo-beneficio de estar publicando, ¿no? Porque naturalmente... sí hubo un pegay o un llegue. Y lo hay, también en Estados Unidos te está dando el caso de Gali. No, el contexto mundial, ¿no? Porque así abríamos este foro W, es un ejemplo no solo de México, es un efecto que sea universalizado por ejemplos tan importantes como los que ya decíamos Brexit, Colombia y Donald Trump. Jorge, muchas gracias por haber estado también con nosotros en el foro, tenía un compromiso previo nada más subrayarlo, pero gracias por tu participación. Aquí en la mesa seguirán Roy Campos, director de consulta Mitowski, a quien usted conoce y conoce muy bien, ¿no? Cementero, cementero de corazón como yo comprenderé, Gabriela de la Riva, presidenta y fundadora de la Riva Group, gracias por seguir con nosotros, nuestra querida Gaby, Alejandro Moreno, jefe encuestador del financiero, y Juan Ricardo Pérez Camilla, director general de Central de Inteligencia Política. Vamos ya hacia el último bloque del foro W, podemos concluir, hacer una gran conclusión, pero también hablar de esto, de los riesgos que vienen en el 2018, sobre todo frente a la elección presidencial, que es la que a todos nos interesa, además de las elecciones que, bueno, le interesarán a cada uno de los estados y demás, pero la que nos interesa a todos los mexicanos, pues es la elección presidencial. Con eso seguimos, después de una pausa, recuerdo que estamos en audio y video en WRadio.com.mx María Jiménez, soy comerciante. Yo no creo en las encuestas porque creo que gana siempre quien las manda a hacer o quien las paga, eso es lo que yo creo. Jorge Quintana, no, no creo en las encuestas, no me parece muy confiable, aunque diga que siga una metodología y que la muestra proporcional y demás, pues la realidad es que pueden escoger a quienes preguntan, entonces pueden inducir la respuesta finalmente. Entonces a mí no me parecen confiables realmente. Ara García Cortés, empleada de gobierno, mire, actualmente con tanto dinero que circula en los partidos políticos y en el mismo INE para el proceso, cada quien manda a hacer sus encuestas, la diseña de acuerdo a su objetivo, genera sus resultados que le favorecen y en ese sentido pues ya es muy difícil creer en las encuestas y las tendencias que nos dan las encuestas sobre el asunto electoral. Estamos ya de vuelta en el Foro W a través de WRadio.com.mx Usted puede seguir la señal de audio y video totalmente en vivo y estamos hablando de qué cuentan las encuestas en esta nueva edición del Foro W. Les recuerdo que puede hacer sus preguntas a través del 51668900 0180718181414 y en las redes sociales en arroba WRadio México. Acá Yolanda Núñez dice yo creo que las encuestas sí son profesionales pero a la hora de las votaciones siempre cambian las cosas y hacen lo que quieren. Nada de lo que se haga bien tiene caso. Ha dicho Yolanda. Hacen lo que quieren las encuestadoras o la gente. Los votantes. Los votantes. Qué bueno. Es lo que estamos diciendo. A ver, yo estaba pensando ahorita que estaban hablando de fútbol. ¿A quién le vas? Pumas, obviamente. A los buenos. Finalmente ya vamos bien entonces ya. Ya lo puedes decir en público. Va tres jornadas y ya se sienten ya campeones. Ya vamos a hacer. Bueno, los que llevamos un... ¿Qué pasó? Ahora, mira todo lo que hemos estado hablando del fútbol los futboleros que somos. Nosotros hemos hecho en los últimos tres mundiales un estudio sindicado de fútbol. La gente como actúa, como lo ven en las casas, en qué incide, cómo el ánimo de la familia influye si gana el equipo de tu preferencia en el caso de los Pumas o la América cada semana pero cuando es la selección esto se vuelve peor. Ya se pusieron a pensar que los días previos a las elecciones de las que estamos hablando tanto es cuando México va a estar en el mundial a punto de pasar a cuartos o no pasar a cuartos. Sabemos por experiencia que si México no pasa cuartos el ánimo el ánimo popular decae en números impresionantes. Oye, y además una palabra va a estar en nuestra cabeza de aquí hasta que venga la selección mundial Rusia. El día y es en Rusia y el día el día de las elecciones hay juego hay partido de México. No, de México no sabemos todavía. De México bueno, pero si hubiéramos pasado a cuartos de final que no, que no. Las mías dicen que sí. Entonces imagínate que ya hicimos nombre, también tenemos cuartos, pero no publicamos no somos famosos como tú. Pero lo que yo estaba pensando que lo platicamos el otro día en un foro en la universidad qué va a pasar si México imagínate que México va muy mal y cuando México va jugando muy mal el ánimo bueno, estamos muy mal nos enojamos y nos ponemos muy deprimidos pero hay mucho enojo. Hicimos un un laboratorio y un experimento en donde si la gente está deprimida por el fútbol vota por un candidato y si gana la selección y pasa a cuartos de final vota por otro partido o sea, de plano así de grande es el impacto bueno, yo se lo pregunto aquí al respetable que son los expertos a ver qué piensan la última vez que consiguió una elección presidencial como mundial fue en Alemania en 2006 y qué pasó ahí pues nos fue igual en el fútbol y nos fue igual en la política sí, pero no eran unas elecciones no eran las elecciones de estos tercios que tenemos ahorita a ver, qué piensan ustedes se me hace muy fuerte el brinco de decir cambio mi preferencia electoral o sea puede ser que cambio mis ganas de ir a votar el desánimo o lo que quieras pero es entonces no, no, no a lo que yo me refiero es que puede cambiar el score final ¿por qué? porque la gente no sale a votar como bien lo dijiste tú si yo estoy muy enojado si podría haber una alteración podría haber una alteración yo les estoy preguntando yo creo que no yo creo que no la expectativa de perder está dada más bien creo que si llegáramos el del fútbol que si llegáramos así como a hacer un gran triunfo y ese triunfo se lo colgara el presidente y hubiera cosas así a lo mejor hubiera premio pero no no de presión con la pasada si juega muy mal si juega muy mal sí, pero si está dado que Alemania nos va a ganar está dada esa esta dada que es difícil pasar poca confianza tiene de hecho en este mundial es donde menos expectativa han generado los medios de hecho tan es así que Osorio dices ¿por qué no pensamos en una sorpresa? ya cuando te dice pensemos en una sorpresa es decir es que nos va mal se ve que le va al Cruz Azul Roy yo a la Chivas yo le voy a la Chivas se ve que Roy está aquí del Cruz Azul y tú qué dices tú qué dices qué pasa qué relación harías entre el mundial y el resultado yo sí creo que el mundial es el evento más importante es decir cuando México juega el país se para se para ¿para qué? para ver el partido de fútbol no importa si estás en una oficina no hay juntas se para y todo el mundo está viendo el fútbol y cambia tu preferencia según el resultado la preferencia porque yo voy a votar no pero si pudiera llegar a entender que la gente pudiese no salir a votar si México pierde eso sí lo podría o si México juega o si no si México juega que pasó cuando aquellos tweets del partido verde o sea y si México juega antes y pierde muy mal que bueno muchos con el entrenador que tenemos yo coincido coincido con Gabriela en preferencia de equipo ahí si estoy con ella al 100% voy a discrepar un poquito en esta cuestión de atribuirle a la afición futbolera y al mundial un cambio un cambio electoral yo creo que aquí sí y no por no por ir en contra creo que sí te afecta el ánimo puede incidir pero a ver el día de las elecciones no va a jugar México eso ya lo sabemos bajo ninguna circunstancia parece que no le toquen su llave todo lo que pase previo pues quizás moverá el ánimo nos pondrá más felices más tristes pero yo quisiera pensar que más allá de nuestras filias y fobias futboleras el electorado mexicano si ha madurado mucho en términos de qué tenemos por delante qué elegimos o sea también hay todo tipo de votos cada quien vota desde que ha madurado hasta que dice que sea en Rusia el mundial el día de la elección es una cortina de humo hay de todo es la intervención rusa hay de todo hay de todo yo veo muy difícil que nos vaya a afectar el estado de ánimo en la preferencia yo también con esa con esa exploración que hizo viste que pero fue hipótesis yo no dije es una hipótesis yo no dije resultados yo no dije resultados no lo afirmó no lo afirmó oye y hablando de Osorio de Juan Carlos Osorio que es el técnico nacional que es colombiano vamos a escuchar esta pieza de qué pasó en la experiencia colombiana con las encuestas con Fidel Franco que es editor de noticias de Caracol Radio hola que tal compañero de la W Radio en México gusto saludarlos desde Colombia en efecto sin duda hoy día las redes sociales han tenido una influencia increíble y efectiva para muchos o terrible para otros en cuanto a grandes decisiones un ejemplo aquí en Colombia un par de años atrás cuando se votó el referendo por la paz una vez se había firmado la paz tras 50 años de conflicto resulta que el pueblo colombiano fue llamado a las unas para legitimar esa decisión y ganó el no ¿por qué ganó el no? había muchas voces disidentes que no estaban totalmente de acuerdo con lo que se había firmado entre el gobierno y el Farc para garantizarle plena imprudidad al cartel de cocaína más grande del mundo ¿pero qué hubo tras de ello? un manejo de redes sociales a través del cual se planteaban mensajes de que lo acordado no iba a ser lo mejor para Colombia que políticamente no era correcto en fin el punto es que el debate público para convocar o no a las urnas ya ha quedado reemplazado por el debate a través de redes sociales un debate virtual es más se realizan debates a través de medios de comunicación y la opinión no llega como años atrás a través del teléfono o participando allí en tribuna sino la opinión se mueve en redes sociales la incidencia en grandes decisiones acá en Colombia por ejemplo en este tema de la paz en un referendo que buscaba legitimar los acuerdos fue negativa y es una lección que nos queda frente al poder que tiene hoy día el manejo de redes sociales y el debate virtual que se mueve actualmente Foro W ¿qué cuentan las encuestas? ya estamos de nuevo en la mesa de este Foro W ¿qué cuentan las encuestas? les recuerdo nuestras líneas 51668900 01871814 y estamos transmitiendo en audio y en video a través de WRadio.com.mx oigan el riesgo los riesgos yo sé que para las encuestas pues el riesgo como decía Jorge antes de retirarse era o es o será que le atinen o no finalmente o que estén cerca o no del resultado final que tienen que contrastar con la realidad que serán los resultados finales del INE y ahí empezaron a decir ¿quién le atinó mejor a la encuesta? ¿quién falló? etcétera 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 como ha sucedido en otros ejercicios pero en este camino ¿por qué se le atribuye tanta responsabilidad a las encuestas? o sea porque finalmente a eso estamos jugando ¿no? no mira las encuestas y las puede usar un candidato que ni siquiera a lo mejor te dio una lana para que le hicieras una encuesta ¿no? de exploración o privado o lo que sea y va a decir no mira Roy tenía razón mira vamos arriba o parametría o la que me digan ojalá digan vamos arriba dicen vamos a ganar o sea con esa encuesta es que ya Roy dice que vamos a ganar lo cual es falso es el momento actual ellos lo usan como adelanto de triunfo lo cual es falso yo quisiera decir dos riesgos dos riesgos a nivel industria el riesgo es que en general digamos que gana un candidato equivocado o sea si decimos que está muy reñido entre dos y gana cualquiera no importa si gana el tercer lugar es un gran error pero si gana el candidato equivocado habiéndolo dado cierta ventaja es un gran riesgo como industria bueno ese es el riesgo de las encuestas y de los encuestadores es que caigamos en la tentación de aceptar la presión pública o sea de repente publicas y se te cae todo mundo enojado y entonces empezar a dudar de tus números porque te presionen oye a veces hasta un gobierno te puede presionar que digan oye porque estás publicando esta encuesta que tiene mi oponente hasta arriba o sea lo que tenemos que hacer es si lo hacemos bien tenemos que creer en lo que nos sale entonces caer en el rollo de que no es que yo mismo no me creo y no 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 si te sale públicalo o si te sale defiéndelo y si lo publicas defiéndelo tenemos que creer y no caer en que es que si lo digo y lo defiendo se me van a venir encima Alejandro Juárez se puede manipular o se manipulan las encuestas Alejandro yo creo que se puede a ver quienes quienes están haciendo y quienes tienen respeto por su trabajo como quien estamos aquí creo que es el caso lo que tratas de hacer es estimar precisamente ese score ese remarcador la votación y cuando estás lejos de la elección que todavía nos quedan varios meses creo que más que riesgos aquí los retos son varios uno es ir efectivamente registrando cómo va que es lo más famoso de las encuestas cómo va cuál es la carrera de caballos quién va adelante quién va atrás pero las encuestas dan mucho más que eso y yo creo que uno de los retos es informar efectivamente acerca de de qué se va a tratar esta elección porque quienes están apoyando a un candidato lo apoyan cuáles son sus razones o al otro es decir entendernos como mexicanos y ahí en ese sentido alguien hacía la pregunta hace rato son buenas herramientas para tomar decisiones pues sí lo son para los partidos para los candidatos para entender lo serán para los periodistas para guiar imagínate un escenario la única no no es la única pero es una muy impactante tiene mucho impacto la encuesta cuando se publica si impacta e impacta porque precisamente los periodistas los políticos la repiten y están diciendo o sea si mañana se publicara vamos a poner un ejemplo fake news pero si mañana se publicara del punto una encuesta que le da a Naya el primer lugar por 10 puntos sobre Andrés Manuel López Obrador pues uno no lo tomaría como ah buscar algo normal ah mira pues me dieron un momento una fotografía del momento de quién sabe quién o sería normal ese es un gran ejemplo de que a pesar de la pérdida de credibilidad que se le atribuye a las encuestas yo estoy seguro que no se le creería porque ya o sea a ver tendríamos que ver o dice a ver hay que esperar y ver si otras lo corroboran porque más allá de si se les cree o no esos datos altamente atípicos me parece que se desechan de inmediato si se pueden usar El Sol de México hace un par de semanas que ponía a mí de a tres puntos de Andrés Manuel y a mí me dijo aquí en esos micrófonos Enrique Ochoa ahí está la encuesta El Sol de México pero dos o tres días antes para meter había publicado una con doce puntos arriba de Andrés Manuel y esa no la veían yo le pregunté ¿no Enrique Ochoa? ¿y esta qué? Ah no esa ni la vimos ahora está de acuerdo que a priori no le puedes creer a una u otra simplemente tomar la información y contrastar y tratar de darles el mejor Juan Ricardo tú decías eso cada quien ve lo que quiere ver con respecto a las encuestas y ahorita creo que es bastante la pregunta es bastante sencillo porque ahorita todas las encuestas pues más o menos tienen lo mismo y que tienen arriba es tienen arriba a López Obrador y entonces a las encuestas no las juzgarán entre quien queda en segundo y en tercer lugar el chiste siempre es atinarle a quien vaya a ser que va a ganar ahorita va imagínate vamos a imaginarnos nada más que alcanzan a López Obrador la primera encuesta que salga que no va arriba va a ser pero se la van a acabar claro ¿quién se la va a acabar? a ver los seguidores de López Obrador los mismos analistas el propio López Obrador que lo ha hecho varias veces a salir así solo en el supuesto de que lo alcancen para que no estén diciendo que yo digo que va a pasar es que acá Juan José Moreno dice las encuestas no creo que sean fidedignas ya que en México han servido solo para optimizar los fraudes electorales y yo una pregunta que le tendría a la audiencia es si no le creen a las encuestas ¿a qué le creen? o sea la encuesta es el único esto no es la fe o si sería óptimo un escenario sin encuestas en el que fuéramos completamente a ciegas aún con muchas publicitarias propagandísticas creo que vamos mejor con la información que nos dan a estar absolutamente a ciegas para el análisis para todo claro esto no es una cuestión de fe es decir le crees a las encuestas o las encuestas son un instrumento que sirven para muchas cosas si no le quieres creer a ver si aparece el hallazgo de Juan Diego el 1 de julio exactamente si no le quieres creer también están en su derecho pero pues las encuestas sirven y sirven desde luego que sirven y tienen una función que se cumplirá les puedes creer o no les puedes creer como en todo y pueden fallar o no pueden fallar como en todo como en todo hay que saber leer las encuestas también porque todos estamos hablando de una gráfica de una encuesta muy grande y muy compleja y si unos hacen ahora se hacen complejas complejas encuestas muy complejas algunos hacen complejas y otros se hacen sí lo pensaste lo pensaste eso es conveniente creo que por eso me trae pero yo creo que hay muy buenas encuestas pero tienen cruces tienen análisis tienen una información adentro que es mucho más rica que la que aparece en el periódico entonces yo siento que sería mucho más rico que publicaran unas cuantas gráficas más que le dieran más luz a la gente o sea nos vamos por el score nos vamos por el score final pero luego hay estos datos que pueden hacer que ese porcentaje cambie no que cambie pero que tenga varias posibilidades así es o sea los negativos los positivos las zonas en que se dice etcétera bueno no que cambie el resultado por ejemplo la tendencia la tendencia cuando cuando vemos que un que un que un candidato va subiendo poco a poco o tiene muy fuerte por qué va subiendo o por qué hay un pico por qué sube por qué baja o las o los negativos hay algunos que ya llegaron a su techo y hay otros que tienen todavía para dónde crecer ya te van a caer vos ahorita pero esa es una inercia esa es una inercia de mucho tiempo porque finalmente lo que ha sido más noticioso de las encuestas por muchas décadas en México y en otros lados es cómo va la contienda eso hace que ese dato el llamado carrera de caballo sea el primordial que sea el que se esté hablando siempre es un partido de fútbol de cuatro meses donde le vas echando un ojito a ver cómo van pero efectivamente creo que sí hay un reto allí de tratar de dar más información de segmentar más la encuesta de que también no sólo es de encuestadores de que los analistas los periodistas los políticos va a ser difícil ellos van a decir así va pero estamos en ese otro riesgo que veo en el panorama rumbo al 2018 y a la certidumbre de los resultados de la contienda etcétera es que estamos en el presentismo y en la vorágine queremos ya algo que nos diga ya 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 ahorita cómo va a quedar no o sea si estamos frente a este reto como nunca antes y lo decía en el número de celulares Roy o sea 102 mil teléfonos 102 millones 102 millones 102 millones de teléfonos inteligentes más que la otra sí contra un millón de los que había en 2006 por ejemplo bueno hoy a un candidato que presuma o sugiera que le hicieron fraude le bastaría sacar una foto en twitter para que uff se arme una por lo menos un rango de incredulidad en algún sector ¿no? a ese riesgo también lo estamos y lo estamos midiendo lo están midiendo los partidos lo están midiendo el INE o se están aprovechando de las super carreteras y las plataformas y los apps y demás sin tomar en cuenta el riesgo final que podría suceder yo creo que el INE si lo está midiendo y el INE trata de hacer las cosas bien yo del INE no tengo realmente ahorita ninguna queja ahorita ahorita los partidos creo que aunque lo estén midiendo no les importa su objetivo es uno y no importa y utilizan una encuesta en twitter para decir mira en facebook y contratan encuestas en facebook para que salgan a su favor no importa las encuestas las usan de propaganda o no las usan o sea sin embargo fíjate nada más si tienen credibilidad o no tú analiza las estrategias de cada candidato y las está haciendo de acuerdo a lo que saben de las encuestas ¿por qué decimos que Andrés Manuel va cómodo? porque se siente cómodo porque se sabe arriba según quien según las encuestas ¿le cree o no le cree? le cree o sea en ese caso mida ha cambiado tanto de discurso de estrategia porque se ve abajo ¿por qué? porque ve que no ha levantado ah entonces si no ha levantado ¿Y Anaya no ve las encuestas? no, sí yo creo que todos las ven y les creen además les creen ahora que públicamente te digan no les creo yo tengo otras donde voy arriba es campaña es campaña y ahí siempre las encuestas no quedan bien normalmente es lo que decía un poco Juan Ricardo cada quien ve lo que quiere ver de las encuestas ahora sugerencias porque eso sería muy útil para el público que nos está siguiendo en este momento ¿cómo nos enfrentamos a esta vorágine de datos? encuestas sondeos pronosticadores y algunos fake news ¿cómo nos enfrentamos para darle el valor a cada cosa Gaby por ejemplo? mira yo creo que ahorita el ciudadano en general no solo los votantes los que votan y los que no el ciudadano en general en México está mucho más crítico está mucho más enterado ya no es un ciudadano que se deja llevar por algún este discurso eventual yo creo que ya piensa más o sea te estás riendo si es que yo creo que está preparado y rechaza lo político pero la cantidad de mentiras no las rechaza y no las analiza o sea esas cadenitas del whatsapp y demás pero yo diciendo las recomendaciones tuyas yo diría a ver piénsenle bien comparen información porque hay muchísima información ahora en qué burbuja no es lo mismo hablar de la ciudad de México que hablar de una zona rural o de una ranchería en Zacatecas o sea ese panorama es al que yo particularmente lo digo así con todas sus letras le tengo un poco de respeto respecto a lo que pasó en Estados Unidos es decir que no sepamos medir exactamente ciertos terrenos que van mucho más allá de nuestro teléfono yo creo que una de las cosas que debemos también de tomar en cuenta es que este es un proceso que va a ser muy interesante va a haber muchas pasiones muchas emociones y también tenemos que aprender a disfrutarlo desde todas las perspectivas en donde estemos o sea tenemos que aprender a disfrutar agarrar el sabor sí porque si no yo creo que en la elección de Estados Unidos de la que hablábamos hace rato había encuestas que dieron un dato que me pareció muy interesante el grado de ansiedad que se sentía por la elección era muy alto la tensión la polarización así vamos a andar yo creo que aquí para usar un dicho reciente muy famoso pues yo soy mexicano vamos a tener que disfrutarlo porque soy mexicano porque soy mexicano vamos a tener que disfrutarlo yo creo que aquí ¿por qué no les crees a las encuestas? porque soy mexicano sí, ya legal o si les creo porque soy mexicano lo que tú quieras créeles no les creas nadie va a poner esa pregunta Alejandro nadie va a poner oye ¿por qué si les creo a las encuestas? porque soy mexicano no, no, no esa pregunta ¿por qué no ponen esa pregunta? porque soy mexicano mira me desvié con lo del mexicano pero a ver el tema es que sí tenemos que disfrutarlo se viene un momento muy polarizado muy tenso muy ansioso y creo que finalmente lo que sí vamos a vivir es un proceso democrático plural en muchos sentidos vamos a tener la oportunidad de conocernos como sociedad como electorado y creo que eso lo tenemos que tomar en cuenta a ver las encuestas van a ser parte de todo un tú lo decías una vorágine de información algunas importarán otras no pero creo creo que sí tenemos que sentarnos disfrutar el hecho de que a ver queramos saber cómo va a quedar te habla de que hay una incertidumbre no todos están seguros quién va a ganar y eso es bueno también la burra no la arisca ¿no Juan Ricardo? a ver yo lo que digo es también disfrutemos disfrutemos la incertidumbre de lo que está pasando a mí me cuesta mucho el trabajo de pensar que si juega América a Chivas una final y tu mejor amigo le va a la Chivas y tú le vas a la América que porque gane uno o el otro vas a dejar de romper relaciones y he leído varias opiniones en Twitter de gente muy respetada de gente de mediática que dice mi objetivo en estas elecciones va a ser perder el menor número de amistades eso creo que no puede ser o sea no puede ser eso ¿no? lo que tiene que ser es disfrutar esto y si gana quien le vas sensacional y si no pues le sigues trabajando y sigues haciendo lo que te toca que hacer yo creo que si es un momento también para disfrutar nosotros que estamos metidos en esto va a haber mucha información va a haber muchos datos por lo menos yo desde mi punto de vista creo que es muy importante disfrutar lo que está sucediendo pero no faltarán los que te van a empezar a decir ¿cómo disfrutar si ni que fuera un partido de fútbol se está jugando el futuro de la patria? este... sí, sí a ver sobre recomendaciones una para ante la vorágine y la cantidad de información a los comunicadores filtren porque en el momento en que dan una información mala la fuente ya son ustedes o sea ya lo dijo el comunicador entonces el primer filtro es que los que comunican si tengan como un criterio de filtro saber comunicar incluso por lo menos dar la fuente de decir esto es lo que se está publicando pero no está confirmado no importa quién o sea filtrame a mí no importa ese no es el asunto el caso es que desde lo que esté seguro porque eres fuente cuando lo dices y a los que nos escuchan es que tengan en consideración esto toda la información política que van a recibir en su whatsapp por ejemplo todo es creada por estrategas políticas todo no es de que todo lo que reciban es creado por estrategas políticos y entonces la recomendación es no estén viralizando nada que no sepan la fuente de que sea real aunque coincida con su forma de pensar aunque coincida con la forma de pensar porque va a ser viral hasta la libertad de comunicar de la gente porque los que lo reciben lo toman de fuente y es falso porque lo reciben de un pariente al que le tienen confianza y además lo mandas a gente ese da para otro foro que va a beneficiar que va a beneficiar a su candidato lo van a retuitear aunque consiga con su forma de pensar no viralicen si no checan la fuente pues llegamos al final de este foro eso da para otro foro fake news los rusos y los marcianos bailan cha 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 una cosa así por lo pronto gracias por su atención gracias por su presencia Gabriela de la Riva presidenta y fundadora de la Riva Group gracias Gabi por estar aquí con nosotros muchas gracias a ustedes Alejandro Moreno jefe de encuestas del financiero muchas gracias Alejandro por estar aquí gracias a ti Roy Campos director de consulta Mitowski gracias Roy gracias Enrique y Juan Ricardo Pérez Escamilla director general de central de inteligencia política gracias Juan Ricardo gracias yo soy Enrique Hernández Alcázar arroba Enrique en vivo en las redes sociales gracias por su compañía de todos modos se va a quedar ahí este video y audio en wradio.com.mx por si no lo oyó no lo escuchó o quiere revivirlo o criticar algunas partes de lo que dijimos o seguirnos preguntando adelante lo puede hacer nos despedimos de este foro W muy buenas noches hasta luego ¡Gracias!